Con la cabeza gacha, descamisados y con los ojos vendados avanzan a paso lento uno tras otro. Estos infantes de marina mientras reciben duros golpes en sus costillas, burlas y amenazas de muerte de parte de instructores que se encuentran disfrazados de guerrilleros. Durante dos días estos soldados permanecen confinados en un pequeño espacio, en medio de la selva, cercado por un alambre de púas como si fuera un campo de concentración. Para la psicóloga Gloria Hurtado, lo que revela este video es que al interior de las fuerzas militares existe un trato violatorio a los derechos humanos para los propios miembros de esta institución, lo que debe acabarse de inmediato en un país que se prepara para el fin del conflicto armado. Yo creo que el proceso de paz tiene que ser en todos los niveles, no solamente por fuera sino también en el ejército, cómo están educando a estas personas. Entonces educar a las personas no quiere decir para dejarse ni para que ellos agredan, sino cómo son conscientes de que podemos construir una sociedad donde las leyes se marquen, pero no a través de las agresiones ni a través de las amenazas. Soldados amarrados con cadenas, descalzos y sin ningún tipo de posibilidad para defenderse, son actos que doblegan la voluntad de las personas y hace de estos uniformados, gente desalmada. Lo que hay es un lavado de cerebro, entonces a ti te van adormeciendo y te van atontando y tú vas terminando por creer que la persona que te está haciendo eso está haciendo lo correcto. Que un infante de marina en el piso en completo estado de indefensión reciba golpes de sus superiores es para esta analista una muestra del grado de sumisión que logran este tipo de entrenamientos. La forma como tratan estos militares en este ejército y en todos los ejércitos del mundo es atontar y volver totalmente sumisos y domesticados a su personal para que les puedan obedecer. Acuérdate que en esos grupos no puede haber pensamiento propio y no puede haber criterio propio. En opinión de la psicóloga Gloria Hurtado es por este tipo de maltratos que constantemente se presentan actos contra la población civil protagonizados por militares, ya que según ella la ira reprimida de los uniformados explota en cualquier momento, ocasionando la muerte de muchos inocentes en el país.